Comparando precios y productos de Lara y de Lara. Estas de Lara son alitas de pollo picantes por 500 gramos y su valor es de 9 mil pesos. Estas también son de Lara, son alitas barbicules de 900 gramos y su valor es de 15 mil pesos. En el de Uno también venden alitas barbicules de 900 gramos y su valor es de 14 mil pesos. Por petición de una seguidora me hice en la tarea de probar las alitas barbicules de Lara y de Uno. Hace tiempo tenía ganas de probarlas y se dio la oportunidad. Así que vamos a ver qué tal son de sabor, tamaño y precio. Bueno, estas del de Uno toca mirarlas bien porque casi todas estaban abiertas o mal selladas y se les salía el jugo. Estas son de la marca Brasset y las otras dos son de la marca Bucanero. Miramos el respaldo de los paquetes y en los tres las instrucciones dicen que se pueden preparar en sartén o en horno. Yo las asaré de ambas formas. Dice que al horno se llevan a 170 grados por 20 minutos y al sartén dejarlas cada 15 minutos por cada lado. Bueno, ahora sí las destapamos a ver si son precocidas o crudas. Las dos de barbecue tienen el mismo peso, 900 gramos, o sea que la diferencia de precio es de mil pesos. Estas alitas picantes son de Lara. Como podemos ver vienen crudas y la verdad brotan un olor delicioso. Vamos a contarlas, a ver cuántas vienen. Dicen que vienen para cinco porciones. Aquí hay nueve pedazos, o sea tres unidades para tres personas, o de a dos unidades para cuatro personas, pero cinco porciones no alcanzan. Seguimos con la del D1, alitas barbecue Brasset. La abrimos por la parte donde estaban destapadas. Vemos que también vienen crudas y dicen que vienen para nueve porciones. También huelen delicioso. Vamos a ver cuántas vienen. Se ve que vienen con muy buena salsa. Si cada persona se come tres unidades, se alcanza para ocho personas porque ya de dos porciones para cada uno es muy poco, por lo que son bastante pequeñas. Bueno, si son para niños, creo que de a dos unidades por cada uno sí salen hasta trece porciones. Continuamos con las de Lara, también barbecue, igual vienen crudas, pero a estas no se les nota nada la salsa barbecue. Se ven peladas, tienen más barbecue las del D1. Bueno, ahora sí las probaremos. Aquí en el sartén cocinaremos unas y en el horno ponemos a asar el resto. Recordemos que son 15 minutos por cada lado. Colocaré las alitas sobre papel aluminio y las dejaremos en el horno. Por este lado le estamos dando la vuelta a las alitas, ya se cumplieron los 15 minutos. Bueno, ya están listas, se asaron más de media hora. Tocó dejarlas un poquito que duraran porque estaban muy pálidas. Miren lo que pasa con las alas, se pegan, sean en aluminio o solas. Tal vez para los que cuenten con freidora en casa les salga mejor. En el sartén también es más fácil, aunque se asan por media hora e intentan también pegarse en del sartén. Igual en el horno me parece que es más el trabajo y más demorado. Bueno, ahora sí vamos a probarla. Esta es la de Lara picante, esta es la del D1 BBQ y esta también es la de Lara BBQ. La de Lara, vamos a probar esta. No tiene buen condimento, pero está bien picante. Seguimos con esta, que es la del BBQ, el D1. Mire esa salsa, esta viene bien con salsa. Tiene buena salsita, pero BBQ, BBQ no sabe. Y ahora probamos la de Lara BBQ, la que casi no trae salsa. Esta adobada tampoco sabe BBQ. Sabe más a salsa esta, porque esta es más seca. Y hay mucho de qué hablar. La verdad para el tamaño de las alas, acá en mi ciudad, la libre de alas, está 4.500, 5.000. Y son como de 7 a 8 alas. Entonces creo que sale más barato comprar las alas. Adobarlas, en mi canal de YouTube está el video de cómo hacer adobo para pollo, para carne, para todo. Revolverlas, apartarlas que van a ser con picante. Y pueden conseguir una salsa de ají. Revolverla y las otras empapelarlas de salsa BBQ y sale más barato. ¿Por qué? Porque igual estos videos yo los hago para que sea rápido cocinar. Pero toca cocinarlo, o sea, es que creí que venían precocidas. Se pegan, es mejor al sartén. 15 minutos por un lado, 15 por el otro. Estas se comieron 40 minutos. Las alas están ricas, pero son mejores las del de uno. Pero salen mejor para el bolsillo de nosotros. Comprar la libra, adobarlas, asarlas y salen más grandes. Hay unas que vienen demasiado pequeñitas. Y la verdad, no. De todos modos, para los gustos existen los colores. A ver, cómaselo. Eso. Ya lo maré. A ver, ¿qué tal está? Eso. Listo, mi amor. Bueno, mi sopita, entonces hemos llegado al final del video. Pero, como les digo, es mejor prepararlas uno mismo. Porque acá no se muestran otra cosa. Yo creí que venían precocidas. Y pues ahí les dejo la inquietud. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Bye.